La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida importante para acceder, llegar a la iluminación, al estado de conciencia filial, es la práctica de la filiación divina. ¿En qué consiste? En un estado de conciencia alerta por poner en práctica el Evangelio de Jesús. Si queremos llegar, hermanos y hermanas, pronto a la conexión con la esencia, a la certeza de la esencia, a la conciencia de la esencia, la práctica de la filiación divina. Un estado de conciencia alerta, el Evangelio. El Evangelio. Por ejemplo, dice Jesús, Mateo 5, 22. No te encolerice con tu hermano. Palabra de Dios. Y esto supone, claro, no hay que tener una inteligencia de 300, un cociente intelectual sumamente elevado para entender que cuando Jesús dice, no te encolerice con tu hermano, es porque mi hermano hace algo para que yo me encolerice. O sea, no me voy a encolerizar con alguien que me saluda con ternura. Me siento bien. Ahora, si alguien me da una bofetada, si alguien me dice, no me da una bofetada, si alguien me da una bofetada, si alguien me da una bofetada, pero Jesús me dice, fray José, no te encolerice. Paciencia perfecta. Imítame a mí. Imítame. Me abofetearon. Me escupieron. Me coronaron de espina. Azotes. Yo no me enojé con nadie. Paciencia. Imítame, José. Eso es la práctica. O sea, por eso insistimos tanto, hermanos y hermanas, que la vida sobrenatural es la vida vivida por Jesús y María. No llene a tu hermano de improperios. No llene. Y esto es importante, hermano, porque somos muy prestos a ofender al otro. Mira tú, estúpido. Mujer, no sea tan bruta, pero... O la esposa. Este hombre, si es bruto, no. Tiene que confesarse y pedirle perdón. Entonces, atención, hermano, porque esto es importante, porque esto es lo más importante para crecer en la conciencia filial. Me encolerizo. Pídele perdón. Mi amor, perdóname. No fue... Te ofendí, te hablé mal. Bueno, está bien. Y el esposo, atención, no hay... Cuando alguien nos pide perdón, no hay ningún derecho. Ah, no, tú siempre me estás pidiendo perdón. Arrepiente. Cambia. ¿Qué es lo que tanto? Ya estoy pecando. Porque Jesús también me dice, perdona 70 veces 7. Entonces, yo que ofendí, pido perdón. Y el ofendido tiene que perdonarme de una vez. No, o sea, que tú me has ofendido hoy 54 veces. No importa. Jesús dice 70 veces 7. 70 veces 7. Esto es, hermanos y hermanas, la práctica de la filiación divina. El hombre que mira a una mujer deseándola en su corazón, adúltero, adúltero. Hay que confesar esas malas miradas. Hay que confesar eso. Y buscar la pureza. Señor, dame la pureza. Que yo pueda mirar a la mujer. Inclusive, hermanos y hermanas, la esposa. No se puede mirar en la lujuria. Es un deseo desordenado de la sexualidad. Cuando el esposo, o viceversa, mira a la esposa solamente con el deseo de satisfacer su vivido, está pecando. Está profanando el cuerpo de su esposa. El deseo, ¿verdad? De la intimidad sexual. Es un deseo santo. Y alguien llamó a una expresión muy hermosa. El grito, el grito de la procreación. Es un grito sagrado. No se puede profanar con deseos impuros. Entonces, es así, hermano y hermana, cuando vamos a avanzar en el camino de la santidad. Viviendo el evangelio de Jesús. La no violencia, la paz, el servicio. O sea, la vida sobrenatural vivida por un ser humano es una vida de servicio. Como lo dijo Jesús, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Es una vida vivida en la humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La kénosis. La kénosis. Ese texto tan hermoso de Pablo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Hermanos y hermanas, el ser más inteligente que ha tenido la humanidad fue Jesús de Nazaret. Él sabía toda la física cuántica, toda la matemática, todas las ecuaciones, toda la biología, toda la anatomía. Él es la razón de ser el universo. La ley de la gravitación universal, la ley de la relatividad, todos los todos. Porque Dios, él no hizo alarde de eso. Y vino a enseñarnos religión. Entonces, la vida de Dios vivida por un ser humano es una vida en la humildad y en la kénosis. Meditemos esto, todos, hermanos y hermanas. Yo también me incluyo. Meditemos esto y tratemos de vivirlo. Porque nos encanta hacer alarde. Yo sé matemáticas. Yo sé física. Yo sé. Y hacemos alarde de eso. Usted puede saber, y es bueno que sepa, porque la ciencia es un don de Dios. Pero no haga alarde. Que Jesús no hizo alarde de su categoría divina, sino que se anonadó y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Entonces, hermanos y hermanas, busquemos la iluminación y empeñémonos en lo más importante. Y lo más importante es vivir la palabra de Jesús. Hay que leer a San Marcos. Hay que leer a San Juan. Hay que leer a San Lucas. Hay que leer a San Mateo. Y vivir lo que allí se lee. Y llegaremos pronto, hermanos y hermanas, a lo que andamos buscando. La iluminación. El despertar. La conexión con nuestra esencia. El estado de santidad. Con la práctica. Vivir el evangelio de Jesús. Por eso nuestro fundador, el seráfico padre de San Francisco, llegó tan pronto. A los 20 años ya él estaba en la cima de la iluminación. Porque él no quería otra cosa más que vivir el evangelio de Jesús. La humildad. La paz. La entrega. El servicio. La pobreza. La castidad. La obediencia. La oración. La fraternidad. No hacerle daño a nadie. Adoremos a aquel que, siendo Dios, se hizo un ser humano para comunicarnos su vida divina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor. En la plenitud de tu poder. En la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concédenos el don del Espíritu Santo para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. El Padreण de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano Intercede por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa De largo ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión de María Santísima de San José Amén, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano Que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús, en ti confío 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 Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Bendice el planeta tierra. Todo fue creado para ti y por ti. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Bendice el planeta tierra. Bendice el planeta tierra. Bendice el planeta tierra. Bendice el planeta tierra. Gracias por ver el video.